¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No me pidas, cabrón, y yo te quiero voy a dar yo Te quiero el corazón, con ti lo voy a pasar Allá tengo mi piapa, y yo me quita de jamar Pronto voy a estar en el agua, para donde ya me está Jamar pelo, que es jamar, peluchis, 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 ¡Fuera, Ribero! 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 Demasiado porque ya me voy de aquí Voy a buscar otro amor para olvidarme de ti Voy a buscar otro amor 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 Voy a buscar otro amor